Hola, yo soy Marina y te doy la bienvenida a mi canal, donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que estoy leyendo. Pero hoy estamos en el especial de Navidad. En teoría hoy debería haber una reseña, pero estuve muy llena de trabajo, todos sabrán la excitación y emoción de Navidad y no pude terminar el libro que quería presentarles. Y se me ocurrió hacer un juego muy divertido y que te propongo hacer hoy, mañana o en estos días de fiestas. Se llama el booktack navideño, me pareció divertido y lo modifiqué. Y voy a hacer tres preguntas que voy a contestar yo y que te invito a que vos contestes. Una, como estamos en épocas de balance, por más que muchos no nos gusten, ¿cuál es el libro o el mejor libro para vos del 2015? De lo que leí yo, mi gran cosa, o sea, lo que me llevó fue descubrir Zagman. La verdad que me encantó, me encantó porque no solamente descubrí un género, me parece muy bueno el autor, me parece que vamos hacia las cosas que me gustan, que me gusta mucho la ciencia ficción en algún lado. Y me encantó encontrarme con un cómic, con un libro que se ve, disfrutar de las imágenes. La verdad que fue para mí uno de los hallazgos del 2015. Esa fue la pregunta uno, el libro del 2015 para vos. Dos, un libro pendiente. La verdad que me hubiera gustado hacer la review de un libro que no leí, pero habré visto miles, miles, miles de las veces que hicieron sus pelis. Que se llama Una historia de Navidad de Christmas Carol de Dickens. Que es la historia de los fantasmas y bla, bla, bla. Bueno, la habré visto en todas las versiones que puedan haber y siempre, siempre que la dan en Navidad la veo. Así que es pendiente, es pendiente de esta época y espero el año que viene poder hacer la review de... ¡Sí, leí el libro! Y después, la pregunta número tres es un libro que te gustaría que te regalen. La verdad, yo recibo cualquier libro que me gustaría que me regalen. Pero tengo ganas de que me regalen... A ver, ¿qué puede ser? Tengo ganas... Tengo ganas de leer más literatura latinoamericana. Creo que no tengo todavía... No tengo nada de algún autor bueno colombiano. O creo que habré leído algún mexicano, pero me gustaría. Así que recibo sugerencias y regalos, aunque sean virtuales, de autores latinoamericanos. Bueno, esas son las tres preguntas. Me encantaría que me las contestes. Y por último, es un deseo. Un deseo es que la pases súper lindo. Y estoy muy feliz, muy feliz de este canal, por más que estemos empezándolo de nuevo. Porque es un lugar para encontrarnos con ustedes. Que lo siento como amigos y que si estuviéramos en un bar, les invitaría una copa cada uno. Espero que la pasen muy lindo. Y aquí estamos el martes que viene con más videos. Y el jueves, después del año nuevo, una reseña con un libro nuevo. Muchas gracias por muchos libros por leer. Y vamos, vamos por más. ¡Felicidades! ¡Hasta luego!